Buenos días, doctora Adriana, muy buenos días a la doctora Liguera Caballero, nuestra procurada delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, doctor Alfredo Vargas, defensor de derechos económicos, sociales y culturales, doctor José Sueldo, presidente de la Federación Nacional de Personeros. Lo primero que hay que hacer es celebrar este espacio que ha creado el Instituto de Estudios del Ministerio Público y nuestras tres instituciones, además, que tienen la gran responsabilidad de defender los intereses de la sociedad y el interés público. Yo creo que nunca antes en la historia de Colombia no ha sido tan importante esa combinación, esa sinergia entre las tres entidades. Ustedes han visto el vuelo que se le ha dado a la alianza que hemos hecho en materia de lucha contra la corrupción con la Fiscalía y con la Contraloría, pero yo sí quiero destacar hoy la importancia que tiene esta también triple alianza con la Defensoría y con nuestros personeros que son precisamente nuestras manos y nuestra cabeza en los territorios. Por eso es tan importante este espacio y muchas gracias, doctora Diana, por esta oportunidad. Me parece que el Instituto de Estudios del Ministerio Público está jugando un rol capital en la integración, en la posibilidad de sumar esfuerzos entre las tres instituciones como nunca antes se había hecho. Por eso lo primero que hay que decir es eso, que en materia de garantías de derechos somos de esas tres instituciones en diferentes niveles territoriales, porque aquí está precisamente todo ese batallón de personeros del país cumpliendo funciones del Ministerio Público, como lo hace con lujo la Defensoría del Pueblo y por supuesto nosotros con ese mandato que nos da la Constitución. Yo creo que es la hora, además de pensar en la magnitud del compromiso que estamos viviendo como consecuencia de lo que está sucediendo en el marco de esta crisis. Y por eso los tres temas que se han puesto de debate en relación con preguntas específicas que van a contestar las tres instituciones son realmente cruciales. En primer lugar, los retos en materia de garantía de derechos. En segundo lugar, los retos en materia de lucha contra la corrupción. Y el tercero, que no deja de ser menor, independientemente que sean los recursos y el ambiente en que nos obligó la pandemia a movernos, que es el ambiente virtual, cuáles han sido las estrategias en modernización, innovación y transformación digital de nuestras instituciones. En esto último tenemos, además con la Defensoría del Pueblo, recursos de la cooperación internacional que ojalá, como lo estamos haciendo en este momento en el marco del Instituto, también los vamos a proyectar sobre la fortaleza institucional, el robustecimiento institucional de nuestras personerías en los municipios de Colonia. Entonces me parece que enviar ese mensaje, que estamos unidos más que nunca, y concretar acciones como lo estamos haciendo en el marco del Plan Decenal del Ministerio Público, como ayer lo comentamos, en el segundo consejo que hemos hecho en menos de un mes, en el consejo directivo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, va a ser crucial, porque ese plan nacional va a ser como el punto de convergencia y la columna vertebral de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De tal manera que estamos dando unos pasos en términos de fortalecimiento institucional y marcando un liderazgo en la garantía de derechos que es esencial, y eso lo señalo como primero. Y lo estamos haciendo también porque es nuestro compromiso en materia de lucha contra la corrupción y por supuesto con las herramientas de las cuales disponemos en este momento y todos los saltos tecnológicos hacia el mundo virtual que estamos dando. No exagera uno en afirmar que este es un momento como el momento de la posguerra, como el momento de la Gran Depresión, como el momento en que todo queda en entredicho, de alguna manera, y nos compromete sobre todo la necesidad de replantear las reglas de juego. Yo he dicho, por ejemplo, y eso puede sonar un poco alarmista, que de pronto ese Plan Nacional de Desarrollo que se ha aprobado no corresponde con las prioridades que tiene el país dos meses y medio después de la cuarentena. Aquí hay que replantear una cantidad de escenarios. Es evidente que las prioridades del gasto público son distintas, porque la prioridad hoy en día tiene que ir hacia la defensa de las garantías de derechos. Ya lo estamos viendo, los derechos económicos y sociales, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, que es lo que está de por medio. Hoy hay una pieza muy importante publicada por uno de los grandes economistas del mundo, que es el señor Paul Crockman, en el New York Times, en donde hace esa comparación entre el Producto Nacional Bruto y lo que representa no morir dentro de una sociedad. Y no morir es simplemente la garantía del derecho a la vida que está en nuestras constituciones. Demostrando cómo ese dilema es un dilema que es falso en un sentido y que es un dilema que nos tiene que llevar a buscar la garantía de todos los derechos. Por eso es tan importante, además, darle la bienvenida a un Estado que tiene que ser cada vez más competente, un Estado que tenga una capacidad institucional para reaccionar. Yo creo que es el momento de dejar de lado las ideologías. Aquí hay gobiernos de derecha que lo han hecho bien y mal, y aquí hay gobiernos de izquierda que lo han hecho bien y mal. Lo que está claro es que no sirven ni los populismos de izquierda ni los populismos de derecha. Y lo que tenemos que rechazar son los autoritarismos tanto de derecha como de izquierda. Para indicarnos que lo que tenemos que trabajar, insisto, es en la capacidad institucional del Estado. Un Estado que sea justo, un Estado que sea equitativo, que persiga la protección de los derechos y que, por supuesto, le abra las puertas a la tecnología con el ánimo de garantizar los derechos, no de restringirlos, suspenderlos o cercenarlos. Porque la tecnología mal utilizada también puede llevar a eso. Y en materia tecnológica es clarísimo, y eso lo dejo como pauta de discusión, la necesidad de luchar contra una nueva brecha en términos de desigualdad, que es la desigualdad digital. Aquí ya tenemos que comenzar a hablar del analfabetismo digital, de las brechas digitales, de la exclusión tecnológica y, por supuesto, de las brechas del acceso a la información. Que son brechas, además, relacionadas con la transparencia. Y hemos venido insistiendo desde la Procuraduría en la importancia de una política transparente. Hace una semana, en una conferencia que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo por este medio, había representantes de contralorías, de oficinas anticorrupción, de sociedad civil, que están en la batalla por la transparencia. Y realmente aquí hay que abrir un gran debate. Aquí está sometida casi toda América Latina a la dictadura unilateral de las cifras en relación con el contagio que salen, muchos no saben de dónde, del Poder Ejecutivo, sin ninguna posibilidad de ser cuestionadas. Nosotros, en alguna medida, hemos insistido mucho, por ejemplo, en el tema de las cifras sobre las pruebas diagnósticas, las PCR, no las otras, que está demostrado que no son tan importantes en este momento. Y hemos insistido en la total transparencia. Además, porque tenemos la obligación, por ley, de garantizar esas políticas públicas de transparencia. De tal manera que cuando hablamos de garantía de derechos y de lucha contra la corrupción, nos encontramos por el medio, transversalmente, con una herramienta que es ese salto tecnológico que estamos dando. Nosotros, por fortuna, en la Procuraduría, y ya lo está haciendo también la Defensoría del Pueblo con recursos de la Operación Internacional, un poco pasamos a una Procuraduría de 2.0, como lo hemos mencionado. Y desde el primer plan estratégico insistimos en que los recursos de la modernización de la Procuraduría con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo tenían que ir precisamente a ese rubro, a ese propósito. Y yo creo que lo estamos logrando. Lo estamos logrando por los resultados del trabajo en casa, por la posibilidad de demostrar que esas herramientas tecnológicas es posible implantarlas y constituyen el único camino a recorrer en el futuro. Y que, por supuesto, hay grandes controversias relacionadas con la seguridad informática. Ustedes han visto que eso está a la orden del día. Y además de toda la garantía de derechos, digamos que en clave digital, los espacios digitales suponen necesariamente unas nuevas reflexiones sobre lo que supone la garantía de los derechos. Y hablemos de la educación, hablemos de lo que está pasando en materia de brecha digital con niños que supuestamente están en educación virtual, pero que no tienen las oportunidades digitales que tienen buena parte de los niños en la sociedad colombiana, o prácticamente todos los niños en una sociedad con unos niveles de desarrollo superiores a los de Colombia. Lo que se está viendo en medicina digital. En fin, en la defensa del medio ambiente, todos los derechos tienen de alguna manera esa connotación digital, y por eso es tan importante abordar todo eso. Entonces, todas esas herramientas de Big Data, de grandes datos, de analítica, de fortalecimiento de los índices de transparencia activa, de lo que hemos hecho en rastreo de patrimonios, de conflicto de intereses, todas nuevas herramientas analíticas nos van a señalar un nuevo camino que ya estamos recorriendo para una procuraduría que es una procuraduría virtual, tecnológica, con los pies en el futuro. Las salas de audiencia, por ejemplo, lo que estamos financiando también con esos recursos, marcan unas posibilidades. Ayer el procurador delegado para la conciliación contaba a los miles de audiencias de conciliación que se han dado, cómo, por ejemplo, la resolución alternativa de conflictos va a ser una gran alternativa, como ya se dijo en otro foro organizado por el Instituto en estas últimas horas, va a ser una alternativa clarísima frente a los niveles de litigiosidad que toda esta crisis está generando en todos los campos del derecho. Esa es la realidad. Ya se está viendo en los países desarrollados que están regresando a abrir los escenarios de la justicia. Y, por supuesto, hay esos métodos alternos, la conciliación empujada por la posibilidad de la tecnología y por temas como el expediente digital son fundamentales. Entonces, me parece que necesitamos un ministerio público y aquí estamos en las tres bases esenciales, los tres pilares del ministerio público. Los personeros en la base territorial, la defensoría, en esa gran tarea que sigue haciendo y nosotros enviando ese mensaje a la comunidad y a la sociedad colombiana. Y por eso, ante la garantía de derechos, lo importante es unir esfuerzos. Más que nunca hay que dejar a un lado algún tipo de paralelismos. Defensoría y Procuraduría tienen que ir al fortalecimiento institucional de las personerías. Eso yo lo he repetido muchas veces. Yo creo que nunca hemos estado tan cerca de las personerías como en este momento y hemos propiciado, por ejemplo, ese encuentro con procuradores regionales, con procuradores provinciales. Hay que hacerlos, querido defensor delegado, con las instancias territoriales de la defensoría. Tenemos que ser uno solo. Así que tres personas distintas, pero un solo poder verdadero que es el ministerio público defendiendo los intereses de la sociedad colombiana. Todos sabemos los grandes debates que hay en este momento en el mundo sobre la restricción de derechos. Yo le decía a un medio de comunicación, a un reportaje que sale mañana, que por ejemplo no es viable pensar en este momento en una tercera emergencia económica. ¿Cuál es la realidad? Que la excepcionalidad se convirtió en una nueva normalidad. Luego no podemos acudir a las herramientas de la excepcionalidad indefinidamente para solucionar problemas que van a ser estructurales de la sociedad colombiana de aquí en adelante. Y ahí nuestro rol, insisto, es fundamental. Yo no quiero referirme a los temas de corrupción porque se los quiero dejar a la doctora Ligiana. Ustedes saben que ahí tenemos unas cifras impresionantes, más de 2.500 actuaciones en esta época de pandemia, 1.500, alrededor de 1.500 preventivas, el resto disciplinarias. Ustedes han visto cómo hemos suspendido gobernadores, alcaldes, hemos llamado a juicios disciplinarios a funcionarios públicos que nunca pensaron en que la acción conjunta de tres entidades iba a ser tan contundente y tan ágil. Y todo eso ha marcado, además, la necesidad que la doctora Ligiana Caballero les contará de trabajar mucho lo preventivo. Aquí no se trata, yo lo decía y lo ratificaba el fiscal, de decapitar gente. Aquí se trata de mostrar cuáles son las conductas que deben adoptar, cuáles son los comportamientos que no deben adoptar alcaldes, gobernadores y ordenadores del gasto en este momento, en esta materia donde está en riesgo el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, la prestación del servicio público de la salud, que requiere también esos elementos públicos que muchos le quisieron negar en el pasado. Por eso es tan importante tener esas tipologías en materia preventiva que claramente es lo que ha hecho nuestra procuradora delegada para la función preventiva. Y allí es importante y con esto quiero cerrar para no extenderme, que esos propósitos nos unan a los tres. Yo creo que más que nunca, repito, es necesaria, es válida, es urgente la unión de procuraduría, defensoría y personería en la defensa de los derechos económicos y sociales. Tenemos que seguir trabajando en la planeación de lo que viene para estos meses que le quedan a mi gestión, que le quedan al señor defensor del pueblo, pero sobre todo para dar un gran legado a nivel de la unidad del Ministerio Público para toda esa crisis que ha sido de salud o sanitaria, que después va a ser económica, ya la estamos viviendo y que termina siendo una crisis social y humanitaria en donde la defensa de los derechos económicos y sociales se debe volver el primer objetivo del Ministerio Público hacia el futuro. Por eso, muchas gracias a todos y yo creo que el mensaje es muy claro. Está unido más que nunca el Ministerio Público para combatir esos escenarios eventuales de populismo y de autoritarismo que son además el pan de cada día ya en otros estados. Esa tentación autoritaria y populista se combate con la defensa de los derechos y que lo busquen al interés público que es esencialmente la función medular que cumplimos las tres instituciones que constitucionalmente tenemos el deber de ejercer el Ministerio Público que es uno de los ministerios más sagrados en la función del Estado. Muchas gracias a todos, bienvenidos y ojalá salgan de aquí unas conclusiones importantes para seguir solidificando nuestra acción. Mil gracias.